El día de hoy tenemos este player pick de camino a la gloria, deja tu huella o deja tu huella plus de 93 o más, que es lo que te piden, una media 87 con un TOTS o un IF y una media 88 con lo mismo, vale la pena, es lo que vamos a ver en este pack opening. Tenemos el primer player pick por parte de mi estimado Pavait, mucha suerte de mi hermano y vamos a ver qué tan chetado está y si salen cartas top o cuánto les cuesta, tenemos en este caso Fulcruc que ya no está en carrera, ni está Adams ni está obviamente Mittelstadt, Fulcruc se puede evolucionar, ¿por quién vamos acá, dime tú? Él escogió Adams y yo creo que sí, por media es la mejor opción. Estamos con el segundo, yo también tengo el mando, muchísima suerte mi hermano y por favor EA, una carta que sigue en carrera aunque sea como Estelo Chelso, el día de hoy juega Argentina contra Canadá, Argentina es el gran favorito y Estelo Chelso vale 200 mil monedas. Obviamente hay que escogerlo a él, 5 de pierna mala, se puede convertir en 5 y 5, tremenda cartaza, ahora no lo veo, ojo, mejor que un Enzo Fernández y este pick vale 180 mil monedas aproximadamente según Fudbin, un poquito caro está, ojo, vamos a darle al tercero, mucha suerte mi hermano, por favor EA, quiero una B doble. Ya salió una, la cual fue Lo Chelso, ninguno de los, no, te iba a decir que ninguno de los 3 está en carrera, pero este Johnstone todavía está en carrera, vale casi 100 mil monedas, ojo, depende completamente de ti, yo definitivamente iría por la media, pero ojo que Johnstone está más caro. Ya este tipo vale 74k y nada que hablar de Fulgrug, yo sinceramente, porque tiene la posibilidad de seguir mejorando, aunque está muy difícil porque va a jugar contra Argentina, iría por Johnstone. Te lo voy a escoger a él porque Johnstone es prácticamente, no es precio de media tampoco, pero este tipo puede seguir mejorando para adentro. Y ojito, algunas cartas del evento paqueamos cuando apenas salió este player pick, que he hecho con el 82 o más, y este 84 o más revivió el grindeo, revivió. Araujo, ahora sí, vamos con el último, Camino a la Gloria, el video del grindeo te lo voy a dejar por las tarjetas, por acá y también en la descripción. Undaf ya no está en carrera, tenemos a Danzo, quiero ver cuánto bajó de precio este Undaf, de hecho bajó mucho, 95 mil monedas, pero obviamente ya lo tiene. Danzo, 90 mil monedas y tenemos a Johnstone. No sé por quién quiere decir acá ese Danzone, ojo, me parece una muy buena carta, pero el más caro es Johnstone. Vamos por el canadiense y vamos a ver si le gana a Argentina, está difícil, pero vamos a ver. ¿Este es el cuarto? No sé si estoy llevando bien la cuenta, bueno, vamos a suponer que es el cuarto, mínimo cuatro. Acá tenemos a Rodríguez, Kiwior y Teaté. Ninguno está en carrera todavía, Teaté es la mejor media por quien vamos acá. Él quiere media, así que vamos por Teaté, seguro se está haciendo un SBC importante. Vamos a darle, este es el sexto muchachos, ahora sí ya nos pusimos al día en el recuento. Muchísima suerte, espero que te salga una W mi hermano. Y acá un DAF va a salir mucho. Jonathan David obviamente es la mejor opción, el tipo tiene cinco de pierna mala, todavía está en carrera, obviamente es difícil de todas maneras, pero David, ojo, está 290 mil monedas y para adentro. Creo que si juega hoy ya tiene una mejor asegurada, 97, no necesita ni ganar para adentro. Número 7, le damos y vamos a ver si tenemos suerte. Wendel, uy, qué lástima hermano. Jonathan David, ojo, si mete gol o asistencia, sube dos puntos de media por un gol o una asistencia nada más. Vamos a ver, está difícil, de todas maneras juegan contra Argentina, que se van a jugar la vida. Martinelli vale 276 mil monedas, pero es la mejor opción acá, de todas maneras, lástima, lástima con Brasila. Continuemos. Vamos, octavo, tenemos a Colo, obviamente, este Colo Mudani, que ojo que estas cartas make your mark, es lo que no me gusta, que no van a mejorar ningún playstyle plus más, pero está 387 mil monedas, es tremenda W. El tipo, tienen que todavía meter dos goles o dos asistencias para que suba un punto de media, pero si juega un partido más, este tipo mejora 97. Hacemos un stop a este Paco Penning para ver esta pedazo de filtración por mi estimado Utsherif y FIFA Trading Romania. La espera ha terminado, se vienen entonces, gente, los footies, que son las mejores cartas del juego. Aquí podemos ver a este Erling Haaland. Muchachos, se vienen los footies. No sé en qué idioma está. Ledio. ¿Qué tenemos por acá? Uy, no, vale, 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 vale. Lo malo que este el héroe Sané ya no está en carrera, hermano. Pero vale 600 mil monedas Sané, ¿por qué está tan caro? 5 skills tiene, vaya carta, eh. Oye, está bastante caro Sané, eh. Se firma. Ahí está el de 93 o más. Vamos, 11 o 12, hermano. Yo para hacer la cuenta soy nefasto. Dale, crack, de una. Número 12. Okafor, Mikautse, TAT. Yo iría definitivamente con Okafor, TAT. Es que ninguno ya mejora, ¿no? Bueno, TAT por media. Número 13. Su número favorito. Dale, mi hermano. Estamos con New West. De una, crack. De una disimió al éxito. Ahí le dio. ¿Qué tenemos por acá? Y tenemos a McKean. Qué lindo este Julián Álvarez, pa. Lindo, lindo Julián, pero ya lo tiene. Mira, incluso por media iría por este Julián, ah. Lindo. Me encantaría un Julián acá. A ver, por favor, eh, ah. Número 14. Continuemos. Abriremos 20. Vamos a ver, Jonathan David. Repito, mete un gol o una asistencia. En el partido de hoy, este tipo se dispara 98 directamente, ah. Obviamente él. Jonathan David. Continuemos. Ahora sí, llegamos al número 15. Estamos con mi estimado Andrés. Y tenemos, ojo, a Dani Olmo, que sin duda es la mejor opción acá. Pero acá tenemos a Di Marco, que es el Teo Hernández Barato. Ese Di Marco es buenísimo. Vale 300.000 monedas por eso, ah. Este tipo es buenísimo. A Bardiol ni lo vamos a ver. Ojo que no es mala carta, pero con los otros dos que salieron. Este es uno de los mejores picks que he visto, ah. 300.000 monedas. Yo creo que vamos por Dani Olmo por si mejora. Dime tú, Andrés. No sé, me causa duda. Yo voy a ir por Olmo. ¿Tiene 4 y 4, sí? Si gana España, gente, se pone en 5 y 5. Ojo con este. Sí, ¿no? Así funcionan los Pasto Glory. Sí. Mira, si gana la semifinal, se pone en 5 y 5. O mejor un punto de media, pero en este caso 5 y 5, ¿no? Primero vamos a abrir este. Acá el número 16. Por parte de Mati. Suerte, crack. Y acá tenemos... Uy, obviamente voy a ir por Danzo porque es la mega más alta. Vale casi 100.000 monedas este Danzo, pero claro, no se firma tanto acá, ¿no? Va adentro. Dale, mi estimado Lauret. Número 17. Le dio de una vez. Estamos viendo su stream. Eh, mira, otra vez que he pesado este Danzo, ¿no? Es muy bueno, ojo, el tipo, ¿ah? De que es bueno, es bueno. Eh, yo iría por Danzo. Oscar también es una carta interesante, pero tenemos muchos mediocampistas con ese perfil. Danzo. Número 18. Yo creo que vamos a llegar a 20 de estos PlayerPix. Y al final le voy a decir qué tanto me parece. Mateos Núñez es una carta que todavía podemos evolucionar. Pero hay que ser sinceros. Eh, tenemos a Fofana. Y si evolucionas a Fofana, eh, yo creo que Fofana puede seguir avanzando. Fofana vale 40.000 monedas. Está muy barato. Eh, yo sinceramente prefiero que vayas por Johnstone. No sabemos todavía si va a mejorar este Johnstone, pero sí mejora. Ojito. Hay que ponerle un ojito a esta carta para adentro. Igual que... Ah, no. Este tipo ya va a mejorar. Si juega de titular, ya mejora media 96. PlayerPix número 18. 18, ¿no? Mire este sinvergüenza de Zacapa. Qué suerte, ¿ah? Zacapa, aquí no hay ningún tipo de duda. Si quieres, te ayudo a escoger. Lo único que te voy a decir es que este Delight es de las cartas más caras que han salido. Y si no me equivoco, es la más cara, eh. 725.000 monedas. Es uno de los defensores centrales más meta. No hay duda. Ve por Delight acá. 418.000 monedas vale Kabat. Que le igual, ¿ah? Pero sí, Delight, Delight. Porque puede seguir mejorando. Acuérdate de esto. Vamos, mi gente. Yo no tengo el mando acá. Dale al número 19. Estamos con Criss Angel. Dale, Crack. Espero que toque una W. Y acá tenemos a Ter Stegen. Que nunca jugó, nunca mejoró, ni debutó. Creo que Ter Stegen no tiene ni la química, ¿no? Frankowski y Musa. Yo creo que Musa es la carta más utilizable. Por ahí si sale una evolución. Sí, ¿no? Musa, Musa. ¿Tengo el mando yo? Sí. Esta vez le vamos a dar de una al número 20. Tranquilos que vamos a abrir un poquito más. Qué lástima. Porque Danny Olmo sí era BAA. Pero ya lo tiene. Tiene una broja. Yo, de todas maneras, por media. Sinceramente, iría por Danny Olmo. Porque los demás son media nomás. Si al final vas a escoger la media, ve por la más alta. Te voy a escoger a Danny Olmo. Ya es que este broja, lamentablemente, ya lo tiene. Transferible o Intrans. Intrans. Vamos. Continuemos acá. Ya hemos abierto más de 20. De todas maneras, en el título, verán por 20. Pero hemos abierto más. Acá voy por Savitzer porque es la mejor media. Lástima que Austria se quedó ante Turquía. Pero, de todas maneras, Savitzer no es nada malo. Perfecto. Dale. Number two. Bueno, number two, bueno. Ya llevamos más de 20. Dimarco, fijo. Y es una B doble. Calentamos con unos 84 más. Si sale algo interesante. Bien. Si no, bueno. Como estas, ¿me podrías indicar con exactitud cuáles son los requisitos para obtener experiencia y cuánto en total para completar el pase? Hermano, puedes obtener la experiencia que quieras. Acuérdense, solo tienen que jugar un partido de FUT Champions o Rivals y le dan 95 puntos de experiencia. Los que quieras, hermano. Cada vez que termines el partido, te lo van a dar. Entonces, aprovechen. Para los que no llegaron a Puskas, ahí tienen toda la experiencia que quieran. Ahora, ¿es jugar, jugar y jugar? Claro que sí. ¿Por quién voy acá? ¿Wendel, Fratesi o Borja? Ya exactamente igual. Fratesi me pareció muy bueno. Borja puede seguir mejorando. ¿A quién quieres que escoja acá? Él me dice cualquiera. Es que yo te voy a escoger a Wendel ya. Porque no iba a 94, 95, no hay mucha diferencia. ¡Vamos! ¡Suerte, mi querido Jata Aguilar! Que hagamos como 24. ¡Uy, mira! Justo estábamos hablando de Light y sale de nuevo tremenda de doble, ¿eh? Pero vamos a ver si mejora. Vamos a ver si mejora. Más de 700.000 monedas, segunda vez que sale, ¿eh? Para adentro esto. Vamos a abrir este sobre. Le quiere dar con monedas Pactuofase eliminatorias. Ojito, mucha suerte, mi hermano. Vamos a ver. De la UEFA y de la Copa América. Espero que salga una de doble esa capa. Muchas gracias por la suscripción. Besaco, Pati, comando beneficio. Disfruta de tus emotes y ya no tienes anuncios. Estamos hablando de Lucumí. Y justo sale de nuevo. Ojo con este Lucumí. Gente que me parece un centralazo. Vamos a ver si le gana Colombia a Uruguay. Uruguay está bastante complicado el partido. Y tenemos a Pellistri, que también es una carta que está en camino. Los dos pueden seguir justo colombiano y uruguayo. Uno de los dos va a mejorar para mañana. Pero están bastante baratos. Casi a precio de media ambos. Entonces, tanto no se firma. Acá tenemos a González. Este tipo puede seguir mejorando. Ojito que si gana Argentina. Este González que tiene 5 y 4 puede ponerse en 5 y 5. Y ya ahí estamos hablando de otra cosita. Y después, nada más. Listo, muchas gracias mi hermano. Abrazo para ti. De una ya, si me da el éxito. ¿Ya cuántos hemos abierto estos? Adams por media. Teaté me parece muy bueno, pero hay muchos defensores centrales. Y ya tenemos a Fulcruz por media Adams. Me parece, de todas maneras, un medio campista bastante equilibrado. Todo de 91 para arriba, excepto el tiro para adentro de esto. Claro que sí, escríbeme. Dale, mi estimado. ¿Por qué me preguntas si me puedes describir? Escríbenme nomás, Lenín. Vamos. Ojo con este González. Y tenemos a Mudrik. Que yo sé que Mudrik cuesta sus monedas. Te voy a decir algo. Si Argentina pasa de ronda, este González vale 119 mil monedas. Si Argentina pasa de ronda, este González se va a poner en 5 y 5. Si llega a la final. Ahora, este Mudrik vale 246 mil monedas. Vale mucho más. Ya tiene 5 y 5 Mudrik. Y tiene el técnico plus. Y por los playstyle plus, de hecho, yo creo que Mudrik, eh. Aunque este tipo tiene más pase, tiene más tiro. Pero este tipo puede quedar en media 96 y 5 y 5. Es la last one. Vamos a darle una, ya. Se ha abierto un montón, gente. A ver, Endoye Oblak o Stanisich. Yo, sinceramente, acá iría por la media de Oblaka. Si estás haciendo algún SBC, iría por Oblak. Ya depende de ti. Lo voy a dejar ahí para que escoja. Sí, me dijo Fonsi por la media. Sí, vamos por la media de Oblak. Vamos a ver. Vamos a darle al número 25. Vale la pena este Player Pick. Gente, si le sobran medias, pueden probar suerte. Por ahí te puede salir algo interesante. Pero normalmente te sale de fe. Gracias por este video. Otro pack opening. Te lo dejo por acá. Lenormand que puede seguir mejorando. Así que vamos a ver cómo le va España hoy.